Así celebró J Balvin el cumpleaños número 2 de su hijo. El reconocido artista colombiano J Balvin ha cautivado a sus seguidores al revelar detalles exclusivos del cumpleaños de su adorable hijo. El artista decidió alejarse de las redes sociales para enfocarse en su vida personal y familiar. A raíz de esto, el cantante ha mantenido una sólida relación con la famosa modelo argentina Valentina Ferrer, con quien ha formado una hermosa familia alejada de los reflectores y las redes sociales. Recientemente sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Instagram después de nueve meses de ausencia. Aprovechó esta oportunidad para derretir corazones al compartir publicaciones especiales de su hijo Río. En sus historias compartió fotos y videos donde se aprecia cómo celebraron el segundo cumpleaños del pequeño con música y mucho baile. Además, en su perfil publicó un conmovedor video donde se les ve caminando juntos tomados de la mano en la calle. La casa de Malvin y Valentina se transformó en un paraíso lleno de animales, creando el escenario perfecto para celebrar el cumpleaños de Río. El ambiente reflejaba la temática y estaba lleno de detalles especiales. El tiempo ha pasado rápidamente y en un video Valentina mostró lo grande que está el pequeño Río a sus dos años. Además, Valentina compartió que la temática de la fiesta era de animales proclamando a su hijo como el rey de la jungla. Un cartel especial capturó la atención de los seguidores quienes se enamoraron al ver la diversidad de comida colombiana y argentina. ¿Tú qué opinas? Sígueme para siempre estar al tanto de las últimas noticias y lo que es tendencia en internet.